Música Los fuerzas generales que estaban ahora si concentradas en un hotel cuando las necesitamos que estén en diferentes escenarios entonces siguen pasando situaciones, seguimos viendo operativos, pero operativos pareciera ser que solo con el ánimo de esquilmar a la gente a ver quien viene tomado, quien viene en otra situación ante esto yo creo que tienen que haber decisiones más radicales o sea, pues que tendríamos, o sea, llegar al momento hasta crear una condición a lo mejor yo creo que se aprecia extremista, pero a lo mejor hasta un toque de queda no salgan después de las 10, 11 de la noche y hasta todo el mundo en su casa hemos visto que como los grupos delincuenciales difunden, utilizan las redes sociales para decirle a la gente no salgan, o sea, no se expongan a determinadas horas cuando sabemos que la maldad sale de noche entonces estoy considerando que pudiéramos llegar al extremo entonces en ese sentido, pero ya realmente ocuparse de aspectos se ha dejado llegar el problema a límites insospechados, o sea, donde todo mundo vive con el permanente temor ya ni en tu casa estás seguro, ni aunque le pongas rejas, aunque tengas perros, ya hasta los perros te roban entonces, y ni las rejas son seguras, porque esas también llegan y las violentan entonces creo que tiene que haber una intervención más decidida por parte de los cuerpos de seguridad y efectivamente poner a operar todo lo que se había dicho, cámaras, drones y precisamente ser más eficientes y si la gente que está ocupada de esa responsabilidad nos está dando resultados pues que las manden a otro lugar, no a la calle porque si las mandas a la calle seguro que van a venir a delinquir, como hicieron en su tiempo en su tiempo pareciera que les formaron gente, las corrieron y se las mandaron obviamente al otro lado de la trinchera, los que están en contra de la sociedad entonces eso es delicado, entonces esto obedece a una reacción inmediata hemos tenido participaciones con diferentes entes, algunas sociales como empresarios como asociaciones civiles de todo orden y los empresarios mismos han mostrado su preocupación pero pues queda solo en el simple discurso y en el simple aparente momento lo hemos señalado de manera muy puntual no solo es que la gente presente denuncias la gente va y presenta sus denuncias y no tienen eco, no tienen el debido acompañamiento para la integración de sus investigaciones desde el punto, desde cuando hay un caso de violencia familiar donde se imponen medidas de protección a alguno de los integrantes y estas se comunican precisamente a los entes responsables y encargados de eso, estos no cumplen con su trabajo entonces la gente ve que no hay esa respuesta real como se espera entonces dicen ¿para qué le piso la cola al gato? o la víbora, si este se va a voltear y me va a pegar una atrascada o una mordida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!